El que siempre tiene insultos, los 90 minutos, el único que no tiene hinchada, son los árbitros. Así parece. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andamos, Rubén? ¿Cómo estás? Acá estamos, todo tranquilo. Bueno, por ahí ya estaba todo listo, ¿no?, para comenzar el fútbol y lamentablemente no es así. Sí, sí, estábamos... Bueno, todavía no teníamos las destinaciones, pero bueno, ya habíamos arreglado con la liga todos los árbitros, el tema de Aranceles, y bueno, habíamos quedado de acuerdo nosotros, dirigente y la liga, así que nosotros ya estábamos para arrancar, estábamos esperando las destinaciones, así que ocurrió lo del tema de la policía y se suspendió la fecha, así que bueno, esperemos que el fin de semana que viene podamos empezar a dirigir y a rodar la pelota. Ahí están, hay árbitros que se fueron, otros que se quedaron, otros que han vuelto, en el caso del Chino Acosta, me parece que volvió nuevamente, va a poder dirigir, ¿estamos completos hoy para arrancar el campeonato, tanto en Inferiores como Reserva y Primera? Sí, sí, yo creo que sí, se fueron, no sé si se habrán ido mucho, yo creo que de irse no se fue nadie, de los que estábamos el año pasado, y bueno, ahora están las puertas abiertas de la liga para cualquier árbitro que viene, que se vaya a anotar y puede tener la chance de dirigir, ahora somos árbitro independiente, vamos a depender de la liga, así que bueno, y esto es como siempre cuando yo digo que los árbitros tienen que estar preparados, se tienen que entrenar y tienen que capacitarse para que en el partido que vaya, dejar lo mejor, y yo siempre digo que el que mejor está va a dirigir, así que eso lo tiene bien en cuenta la liga. Gaitán, ¿quién va a hacer ahora las exenaciones? ¿La mesa de la liga o hay alguien que va a decir, bueno, yo les voy a dar una mano? Se hablaba de un ex árbitro, o alguien que podía dar una mano con la gente de la liga, ¿hay algo de eso o no? No, no, tuvimos una reunión con la liga, anteayer me parece, el martes, tuvimos una reunión y bueno, charlamos y la van a hacer ellos, la mesa directiva, con nosotros también, nos van a hablar si estamos de acuerdo, si lo sentimos cómodos con uno o con otro, yo creo que las exenaciones, el árbitro tiene que ir cómodo, tranquilo a dirigir, con un buen asistente, con un asistente que vos tengas confianza, entonces eso es bueno hablarlo con los que designan, así que bueno, la liga lo dijeron que iban a designar, ellos con un colegio de árbitro que se está formando, así que bueno, las exenaciones las hacen ellos, sí, la liga. ¿Qué puede cambiar de la agrupación que designaba a que designe la mesa de la liga? Para vos, ¿puede haber algún cambio, favorecido o no? No, no sé si favorecido, nosotros, bueno, yo en el tema de las exenaciones, él hacía González conmigo, con Mauro, con todo, ¿viste? Nosotros veíamos, nosotros, te cuento, nosotros sabemos quién va a entrenar, quién no va a entrenar, quién está para tal división, quién no, hay cosas que por ahí la liga o el que va a designar no lo sabe, por ejemplo, nosotros martes y jueves vamos todos los jueves a entrenar, y eso por ahí los que designan no lo saben, quién va, quién no va, quién está para tal categoría, quién no, así que... Perdona, ¿ustedes están para colaborar en eso? Sí, sí, por eso, con la liga quedamos de acuerdo con lo que van a designar, que ellos los van a preguntar a nosotros, más que nada los sábados, cómo están y quién puede ir a tal cancha, quién no, yo creo que nos tenemos que dar una mano, si queremos sacar todo adelante y que salga todo bien, nos tenemos que dar una mano entre los árbitros y la liga y lo que designan, es un trabajo, yo siempre digo que es un trabajo y bueno, hay que hacerlo lo mejor posible. Gaitán, los chicos que estuvieron dirigiendo que son nuevos, ¿toda esa camada sigue? Sí, sí, eso sí. ¿Hay chicas también? Hay chicas, hay dos chicas que también van a arrancar a dirigir los partidos femeninos, ya te digo, de la agrupación que estábamos nosotros, no se fue nadie, los chicos de Saladillo van a venir, cuando nos necesiten van a venir, nosotros cuando nos necesiten vamos a estar, y bueno, se sumó, no sé si se sumó a Costa con Rodrigo Lopardo, yo creo que ellos van a venir por el lado de Saladillo, así que la puerta de la liga está abierta para todos los árbitros, ahora somos todos independientes, digamos que la liga nos manda a los árbitros y nosotros tenemos que ir a los partidos que los manda la liga y bueno, siempre con asistente que uno se sienta mejor, ¿no? Eso siempre hablándonos con la liga. Eso te iba a preguntar, vos me decís con asistente que te sienta bien, ¿no se cambia siempre el asistente o siempre va la misma terna todos los fines de semana? Porque nosotros tres, Federico, vos y yo nos juntamos y vamos todos los sábados y domingos los tres juntos. Sí, eso es lo ideal, eso estuvimos hablando también, el tema de armar ternas fijas, ¿viste? Sería mejor, ¿no? Sí. Opino, no sé. Sí, 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 no, no, sería mejor. Yo me siento cómodo con cuatro o cinco y por ahí con algunos no, con otros sí, con otros no. Eso, lo que pasa es que vos te designan tres, cuatro veces con la misma terna y después se desarma la terna. Te explico por qué, ahora va a haber muchos partidos de mujeres también y entonces en una terna vos tenés que llevar uno que dirija a mujeres, otro que dirija a reserva y otro que dirija a la primera. Y tenés que tener dos asistentes buenos para primera. Y no es fácil designar, ahora el que va a designar la liga se le va a complicar un poco designar por el tema de los partidos de mujeres porque vos tenés que mandar tres árbitros que estén acordes de dirigir porque tanto el partido de mujeres como reserva y primera no son partidos fáciles. Así que se le va a ser difícil, pero yo lo estuvimos hablando el tema de terna fija y por ahí lo vamos a implementar, sí. Hablando de, vos lo nombraste, el fútbol femenino, puede ser algo complicado, ¿no? Más que nada por el tema del reglamento nuevo que hay. Sí, 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 en el caso nuestro yo creo que va a estar medio complicado. El tema de las mujeres, yo ya te digo, es lindo dirigir, ¿sí? Pero se tienen que ver muchas cosas, no es tan solo ir, que te den el partido mujeres, ir y a dirigirle, porque vos podés evitar muchos problemas, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, en la liga tenemos dos mujeres que van a dirigir primera y las mujeres, ¿no? Y por ahí vienen algunas mujeres de afuera también a dirigir, que van a dirigir las mujeres. Y bueno, cuando lo tengamos que hacer nosotros lo vamos a hacer también, pero bueno, ya te digo, los partidos de las mujeres los tendrían que dirigir las mujeres. ¿Sabés a quién te preguntó esto? Porque por ahí logramos fuera recién de la nota, ¿no? Como está todo, estamos tan sensibles todos, está todo tan débil, por ahí vos, sin querer, le decís algo, la pelota acá, la pelota allá, y bueno, por ahí alguna chica lo puede tomar mal, ¿no? Y después te viene un dolor de cabeza. Claro, sí, para nosotros va a ser muy difícil, para los hombres, para los hombres, y se nos complica a nosotros. Mirá, yo casualmente fui a hacer un papi a Plaza España y dirigí a una mujer y se me complicó, ¿no? Y se me complicó porque se desborda, me cobra algo que por ahí ella dice que no es. No, no es el reglamento. Claro, eso, ¿viste? Y yo te digo que es así porque yo sé el reglamento como es. Y bueno, se desborda, se desborda, se desborda y bueno, se complica todo, ¿entendés? Y por ahí no, pero por ahí puede pasar mayores, ¿viste? Como está todo el tema de las mujeres, mujeres y hombres ahora, qué sé yo. Así que yo ya te digo que para nosotros se lo va a hacer muy difícil. No es imposible, ¿no? Porque yo no te digo que no pueda dirigir una mujer. Y si me mandan ahí voy a dirigir mujer. Pero yo calculo que por ahí, qué sé yo, no sé, muy apresurado me parece que el tema de las mujeres. Alguien me decía si hubiese esperado por lo menos un año más para comenzar con el fútbol femenino y no ya arrancar tan rápido. Sí, o hacer algún otro torneo aparte, ¿viste? Que se vayan rozando mujer con mujer. Porque hay muchas mujeres, no te digo que no puedan jugar, ¿eh? Porque está espectacular que entren a jugar las mujeres porque se están implementando en todas las ligas, ¿sí? Pero siempre a su debido tiempo. Ya te digo, hay muchas mujeres que por ahí no han tocado una pelota nunca, ¿viste? Y entonces se hace muy difícil. Y después el tema del reglamento. Yo creo que tiene que estar capacitada para jugar al fútbol. Y más con el reglamento complicado que hay ahora en los partidos de primera. Porque vamos a aplicar el mismo reglamento de primera. El tema de Aranceles, bueno, por ahí había alguna pequeña diferencia, pero se llegó a un acuerdo. No, sí, sí, el tema de Aranceles, bueno, la verdad que muy contento. Por ahí los clubes o los delegados no, pero bueno, nosotros muy contentos porque hacía mucho que no lo aumentaban tanto. Así que, bueno, hablamos con la liga, la liga nos dio un apoyo, habló con los delegados y bueno, quedamos en un acuerdo. Se va a cobrar los domingos reserva primera y mujeres, se va a cobrar 11.000 pesos. La terna. La terna, la cuaterna. Pueden ir tres o cuatro. Yo calculo que tendrían que ir cuatro, ¿sí? Y los domingos. Porque yo, por ejemplo, dirijo primera, yo no hago ni línea de reserva, esquivo. Como hacer, puedo hacer, ¿sí? Pero yo prefiero ir más cabecita fresca, hacer el partido primera y no hacerme una línea de reserva. Como el año pasado nunca la hice la línea de reserva. O sea, perdonado, ¿irían cuatro árbitros por ese precio? Claro. Se repartiría... En sí, a nosotros nos queda la misma plata que el año pasado. Va un árbitro más. Implementamos un árbitro más, porque por el tema de las mujeres, más que nada. Cuando hay reserva y primera, también, cuando hay reserva y primera, también iban cuatro. Porque el que hace primera, en el caso mío y mayormente el de Mauro también, Mauro Luna. No dirigen. No hacemos la reserva. Para ir fresquito, ¿viste? Para ir a dirigir la primera fresquito, porque vos te pasas algo en la línea de reserva y ya va con conflicto a la primera, ¿viste? Entonces, ya te digo, para mí van a tener que mandar cuatro. Uno que haga el partido mujeres, el otro la reserva, el otro dos hacen línea reserva y mujeres. Y bueno, y así. Pero bueno, y no, arreglamos bien con la liga. Y los sábados, creo que no me acuerdo ahora, pero me parece que cinco partidos, 6.500 pesos. El año pasado estábamos en 5.000. No era mucho, estamos bajos de las ligas anteriores, estamos bajos, muy bajos. Pero bueno, algo es algo que aumentaron. Así que, bueno, muy contento por eso. Así que, esperando que arranque el campeonato nomás. Gaitán, cada liga tiene su precio, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros este año, bueno, Sadra nos manda siempre una carta diciendo los aranceles que tenemos que cobrar, ¿viste? Y los otros estaban muy bajos acá, en esta liga. Los que están más o menos parecidos es la liga de Saladillo y la liga de Chiquicoy. Bragado también está bajo con el tema de aranceles. Así que, bueno, nosotros pudimos aumentar un poquito y, bueno, después en semifinales y en finales se aumentan el 20% más. Árbitro de la liga de Saladillo, ¿vendrá en algún partido importante alguien más de afuera, no? Sí, yo creo que sí. ¿Te acuerdas cuando venía Rivero, la gente de Nasier? Lo que pasa es que nosotros ahora somos tres árbitros. Sí, cuatro con la costa, si bien. ¿Está vos, el chino? Mauro y Lalo. Somos cuatro árbitros. Los cuatro podemos elegir cuatro fechas, sin repetir. Pero ya en la quinta ya repetir un equipo y repetir. Lo mejor sería que cada una, dos fechas, esté una parada. Yo le digo, o ir a dirigir a otro lado, a Bragado, Chiquicoy, a otro lado. Pero siempre tenés que ir parándote porque siempre, si no es un domingo, el otro ya está repitiendo clubes. Entonces somos cuatro árbitros. Ya en la cuarta fecha ya está repitiendo uno, ¿entendés? Así que yo creo que van a venir como siempre, va. Como siempre vinieron, árbitros de afuera. Y nosotros descansaremos. Y si hacemos bien las cosas nosotros, vamos a seguir dirigiendo nosotros. Y si la hacemos mal, esto como yo siempre digo a los chicos. El que hace bien las cosas tiene premios. Y el que la hace mal, castigo. Así que yo creo que nosotros lo estamos preparando bien. Después el tema de las asignaciones, la hace la liga. ¿Entrenamiento? ¿Qué día entrenar? Martí, jueves, no dejamos entrenar. Desde que se paró, íbamos 4 o 5 por el tema del torneo federal. Pero hay un quilombo barro, imposible salir. Así que no dejamos de que terminó el campeonato, no dejamos entrenar. Así que seguimos entrenando con Baudana. El tema, vos lo dijiste, ¿no? El tema del torneo federal material, que lamentablemente es de la zona. Entró Independiente Chupicoña, además. Todo eso, a ustedes quizás también de causa pérdida, ¿no? Porque podían ir a Saladillo, a Bragado, o decir algo. Sí, igualmente no es por el tema ese. De que no entraron los equipos. El tema es otro que anda rondando con el tema de árbitro independiente y con Sadra. Si vos estás afiliado a Sadra, no salís. Como estamos nosotros afiliados a Sadra, no salimos. Nosotros teníamos... ¿A qué viene eso, perdón? Y eso es una pelea. Si te digo la verdad, no me quiero... No quiero... Miro, ¿viste? Me llegan audios, todo lo que hablan, todo lo de arriba, los árbitros, todo. Lo que pasa es que en sí lo quieren voltear a Sadra. Hay una interna, digamos. Claro, y lo quieren voltear a Sadra. Y como Sadra está, hay dos árbitros, está Pitana y otro más. No lo pueden sacar a Sadra, ¿viste? Porque tiene mucho peso. Y a nosotros el instructor Villegas que venía, nos dijo de un momento, de cuando él vino, que empezó a armar la tabla de mérito, nos decía, muchachos van a tener que renunciar a Sadra y mandar una carta a Cosos que ya no está más en Sadra, ¿viste? Por el correo, nos decía Villegas. Nosotros decíamos, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Así que ahora están las consecuencias. Están saliendo todos los árbitros independientes y los de Sadra no salen ninguno. Vos fijate que de la Liga Chacomón, donde está Nacier, no salió ninguno. Y ellos salían a todos los partidos. Ni Nacier está saliendo porque pertenecen a Sadra. ¿Quiere decir que hay que mandar la carta? Ahora me parece que ya es tarde, qué sé yo. Nosotros seguimos en Sadra. Nosotros confiamos que se va como a todo. También hay denuncias de Sadra, de árbitros de Sadra, árbitros que eran asistentes primeras en Buenos Aires, también por ser de Sadra lo dejaron sin partido. Cobran igual medio sueldo, porque ellos ya tienen sueldo, pero cobran igual. Pero no dirigen. Pero no dirigen. Entonces hay muchas denuncias, ¿viste? De ligas. Hay muchas denuncias, ¿por qué no salen los árbitros? Entonces hay un quilombo bastante grande. Y yo calculo que por eso no estamos saliendo. No es por el tema de los equipos de alrededor. Es por el tema de Sadra y de los árbitros independientes. O sea, siendo de Sadra no puede salir a ningún lado. No salí. Simplemente en la Liga. Sí, sí, en la Liga sí. Sí, sí, sí. No, no, en la Liga sí. Es más, nosotros nos mandaron ropa, no sé si vos la viste, nos mandaron ropa de los árbitros independientes, claro. Nos mandaron ropa para que nosotros renunciemos a Sadra, ¿viste? Pero como nosotros no entendíamos, no es que no entendíamos. Nosotros lo decíamos en el instructor, que renuncia, que renuncia. Entonces no le hicimos caso a ninguno y ahí estamos. No salimos a ningún lado y lo mismo le pasa a muchas ligas. Por ahí, en el caso tuyo, o a un otro árbitro que realmente tiene un trabajo extra, ¿no? Por ahí se maneja de otra manera. Por ahí está difícil aquel que también te dirige los fines de semana. Sí, sí, ahí me pasaron unos audios que, ya te digo, que ya tenían contrato, que lo único que hacían es dirigir y ya con un contrato con eso, y están cobrando, creo que 15.000 pesos. Cuando cobraban 80, esos que dirigían allá en Buenos Aires, ¿viste? Entonces, no, no, está bastante complicado el tema ese. Pero bueno, qué sé yo, nosotros ya agachamos la cabeza y yo creo que no vamos a salir por este campeonato, no vamos a salir. Así que vemos lo otro, veremos lo otro. Y sí, el tema de gastar plata, gastamos plata, capacitaciones, fuimos a la plata a dar la prueba física. ¿Pero eso lo pagamos ustedes? Todos nosotros lo pagamos, todos nosotros. El año pasado nosotros con Mauro salimos. Mauro salió 5 o 6 veces. Vos lo que recaudás, vos lo que invertís, los dos o tres partidos los sacás. Pero bueno, ya te digo, para nosotros está bueno, nos hicimos estudios, que son costosos los estudios, porque te tienen que hacer muchos estudios, son todos costosos. Entonces, eso yo. Ahora ya lo dimos de baja, como que no vamos a salir más y bueno, nos metemos en el campeonato acá. Ahí están ya 6 afiliados de Sadra, ¿no tenés ningún beneficio? Digo, cuando salí de viaje, los viáticos, todo eso. No, nosotros lo descontaban en Sadra, lo único que hacían. Nosotros cuando salíamos a dirigir el federal, los daban la planilla, el arancel, todo, y Sadra lo descontaba. Pero como no teníamos ningún representante acá de 25, el único que estaba a costa y bueno, por ahí no lo representaba. Así que, bueno, nunca supimos de algún beneficio de algo. Lo único que hacían es descontarlo cada partido que íbamos a hacer, nada más. No te voy a tomar mucho tiempo. ¿Tenemos otra tanda? ¿Está apurado? No, no. ¿Tenemos otra tanda? Vamos a la tanda y cuando volvamos te voy a hacer la pregunta. Después me la respondé. Dale. ¿Siguen divididos los árbitros como hace un tiempito atrás? Después me la contestás. No te quiero comprometer con la... No, 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 para nada. Yo creo que el año pasado hicieron un problema muy grande con el tema de árbitro. Y nosotros internos estábamos bien. Yo para mí la hicieron muy grande. Por ahí hablaron de que estábamos muy peleados. No era para tanto entonces. No, para nada. Yo creo que siempre estuvimos juntos nosotros y la agrupación nuestra y bueno, la agrupación de Uranga, que estaba Cisneros y eso, era otra parte, otra agrupación, pero siempre se trabajó, ellos trabajaban por un lado y nosotros por otro lado. Y nosotros hasta que, cuando designábamos nosotros, hasta que designábamos nosotros estábamos muy bien, nosotros estábamos unidos, éramos 21 árbitros con los chicos que salieron nuevos, hacíamos capacitaciones, trajimos el instructor, el instructor lo pagábamos nosotros, la liga lo daba el lugar. Yo creo que para mí lo hicieron muy grande los comentarios y nada que ver porque, mirá, justo ahora, bueno, no sé si Uranga y Cisneros van a seguir dirigiendo, pero Luca Lallón, Salguero, el chico de Riestra, Acosta, Sánchez también, el chico de Sánchez. Anoche fuimos a entrenar, estábamos entrenando todos, todos juntos, fuimos a una reunión de la liga todos juntos, hicimos un papel, el papel del arancel lo hicimos todos juntos porque somos todos árbitros de 25 de mayo y tenemos que, yo creo que en el tema de arancel, en el tema de designación tenemos que estar todos juntos. entonces, pudimos lograr que estemos todos juntos y ahora, ahora se le va a complicar a la liga el tema de las designaciones porque estamos todos juntos y somos 26 árbitros. Sin contarlo... ¿Verti también sigue? Sí, yo creo que tenía una... se quería ir a otro lado, tenía una propuesta en otro lado, pero yo creo que se va a quedar y va a dirigir acá. No, 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 no se va nadie. ¿Machi Funes sigue? Sí, sí, Machi sigue. A Machi le habían dado la oportunidad de, por ahí, hacer algún partido en primera y él decidió que lo veo perfecto, que hay pocos que hacen eso, él decidió que le den 6 meses más para seguir rodaje en reserva. No se siente ato o no se tiene confianza en una parada. No, él es la persona de él, por ahí no se siente confiado o qué sé yo, así que pidió 6 meses más. Por ahí se le pone algún partido, yo creo que está muy capacitado para hacer una primera y por ahí le dan la chance en este campeonato de hacer alguna primera, por ahí si nosotros repetimos mucho. Eso es lo que le dijeron. Así que yo, para mí, en tema arbitraje, somos 20 y pico y bueno, estamos bien y estamos todos unidos. Cuando hablaban de nosotros que estábamos peleados acá, peleados allá, muy separados, eso me parece que lo hicieron muy grande, porque nosotros nos juntábamos a comer, nos dejamos de entrenar, cada vez que íbamos a entrenar, te lo puede decir Baudana, vamos 15, 16, 10 a entrenar y siempre nos dejamos de entrenar y siempre estuvimos juntos, así que yo para mí le hicieron, el comentario fue muy grande, que nos metieron a muchos que estábamos peleados, qué sé yo. Ahí están, la decisión hace, ¿va a ser los días jueves? Yo creo que no, no la vamos a saber el miércoles. Digo yo porque por ahí, al no estar la seguridad los domingos, de nueve fechas, tenemos siete fechas con tres partidos en la Amplata Urbana, viernes o sábado se va a adelantar uno de ellos. Sí, sí, no, pero nosotros la tenemos que tener los viernes. Nosotros estamos obligados ahora, que somos árbitros de la liga, somos independientes, estamos obligados. Que lo dice el reglamento, nosotros los martes tenemos que poner en algún grupo o avisar a la liga si estamos o no estamos para el fin de semana. Y la liga está obligada al miércoles a la noche tener la asignación de cada árbitro. Usted, perdoná, usted el miércoles, antes de las doce de la noche, de las cero horas, tiene que saber qué partidos van a elegir. Claro, porque por ahí, como somos árbitros independientes, no tenemos ninguna agrupación. A mí me deja la liga parada el fin de semana y yo de miércoles tengo jueves y viernes, como para ir a otra liga y claro, ¿me explico? Entonces, todos dependemos de la liga. Yo creo que se van a hacer las cosas bien, nos vamos a ayudar, árbitro, liga, el colegio de árbitro. Si nosotros bajamos un cambio, los dirigentes bajan un cambio, el colegio de árbitro se compromete. Los que designan, se comprometen y nos juntamos, yo creo que no va a haber problema para nada. Pero ahora si uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra cosa, este quiere poner otra cosa acá, se complica. Y yo creo que ahí es donde salen todas las cosas mal. ¿El colegio de árbitro también ha estado organizado? Sí, sí, pero no tiraron los nombres, había cuatro ahora, pero no nos dijeron bien los nombres. Pero sí, sí, estaban en eso y bueno, y va a haber vedores también. Eso quería llegar. El colegio de árbitro, ¿qué papel va a cumplir? ¿Va a ser vedores o va a haber vedores aparte? No, no, yo creo que va a haber, ya el año pasado, bueno, en eso, la verdad que Marcelo Alonso hizo un muy buen trabajo con el tema de los vedores. Por ahí algunos, muchos no sabían que había vedores en la cancha, por el tema que Marcelo, él solo, juntó a tres, cuatro personas para que vayan a ver a las canchas. Por ahí nosotros sabíamos, pero no sabíamos qué persona era, pero sabíamos que había vedores, ¿viste? Es cierto. Por ahí, no sé si, yo creo que la liga sabía también, pero Marcelo porque quería cambiar algunas cosas, alguna actitud de árbitro, y me parece perfecto. Porque yo creo que el que hace las cosas mal tiene que pagar. Entonces, yo creo que Marcelo estaba haciendo un trabajo bien, o por ahí lo va a hacer ahora, no sé, con el tema de vedores. Pero yo creo que sí, que va a haber vedores en esto, ahora más que nada, porque él va a designar la liga, entonces el que designa la liga se tiene que hacer cargo de quién está para tal división, y quién puede dirigir tal división, y quién está bien físicamente, quién está mal físicamente. Entonces eso lo tiene que ver ahora los que designan, no nosotros, porque antes nosotros no veíamos nosotros. Bueno, designábamos nosotros y veíamos quién puede tratar de división, quién está bien físicamente para este partido, para este, quién está. Hay muchos chicos que trabajan los sábados, que por ahí salen a las 12, y después entran a las 5 y media de la tarde. Y a esos chicos por ahí le dábamos dos divisiones, entremedia. Por ahí íbamos a una cancha 5 y le damos sexta y quinta, o séptima y sexta, y después se iban a trabajar. Eso tiene que ver mucho, la designación es muy difícil, ya te digo, es muy difícil. Pero bueno, si estamos todos unidos y queremos sacar la cosa adelante y que salga todo bien, tenemos que juntarnos. ¿Se va a jugar mujeres primero, femenino, reserva y primera? ¿O todavía no está pautado eso? Sí, como había salido el Fitture, ya habían programado las mujeres primero, reserva y primera, y ya habían adelantado un partido de mujeres. Así que bueno, lo que deciden son los clubes, cómo va a jugarlo. Así que nosotros estamos esperando las planillas para... A lo que diga la liga. Ah, exacto. Así que bueno, ojalá que empiece el fin de semana que viene, que no haya conflicto. Esperemos que no. Todos queremos que empiece a rodar la pelota. Seguro que va a haber... Bueno, este miércoles empezaba con las veces Plas España, Plas Italia y Grovito, su debut en la octava división. No sé cómo se va a programar ahora en la semana que viene. Hasta el día lunes que hayas reuniones en la liga, no se sabe nada. Y aparte van a cambiar los domingos también, porque creo que me parece que va a haber dos partidos el domingo y tiene que haber un adelantado. Así que cambia todo el futuro de vuelta. Pero bueno, lo importante es que arranque. Una vez que arranque, después todo se acomoda. Ahí están. Gracias por haber venido. Que tengas un buen año vos y toda la terna arbitral de 25 de mayo. Y bueno, siempre decimos, ¿no? Por ahí son seres humanos, a veces se confunden, a veces se equivocan, pero no lo hacen a prepo. Uno de las fueras lo ve de una manera, usted adentro lo vende otra. Por ahí se decimos, en la mano le pegó dentro del área y no cobró un penal. Y lamentablemente la cancha se pega en la mano y se cobra. Pero bueno, hay que ver con qué intención se ve una mano y la otra. Sí, hay muchas decisiones. Nosotros tenemos que tener segundos para cobrar una decisión. Pero bueno, nosotros no lo hacemos de red. Tratamos de capacitarnos, de entrenar, de hacer todo lo posible, para que salga el encuentro lo mejor posible. Pero bueno, nosotros no hacemos las cosas a propósito. Y ya sabemos que estamos altos para todo. A mí no, en el caso mío, a mí no me molesta que me vayan a putear a la cancha y todo. Hay otras actitudes que por ahí me molestan de algunos jugadores, de gente y todo. Pero yo, la gente que me va a putear, es lo de menos. Yo creo que la gente tiene que creer un poco más nosotros. Nosotros hacemos un esfuerzo bárbaro. Día, semana, entrenamos martes y jueves, a veces viernes. Los domingos dirigimos, los sábados dirigimos. Y no vamos que nos vamos a ir a robar la plata, ¿no? Porque nosotros tenemos que entrenar, tenemos que correr. Los sábados vamos a las 10, 10 o 11 de la mañana y los vamos a las 7 de la tarde en la cancha con unas patas increíbles. Y el esfuerzo que hacemos nosotros, por ahí hay muchos que no lo ven. Así que bueno, yo creo que este año va... Igualmente, ya desde el año pasado, yo lo recalqué en otra radio, que fue el tema, la gente se ha portado muy bien. Yo lo recalqué a otros años que yo he estado, se ha portado muy bien. Así que bueno. Y bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Sabés que siempre voy a estar a disposición. Buen año, muchísima suerte y gracias por haber venido. Bueno, saludo a los otros árbitros que por ahí me están escuchando. Y a la gente que se piensa que por ahí estamos todos separados y nosotros estamos para dirigir y estamos todos juntos. Y el que nos crea que estamos todos juntos, que Martí jueves vaya al estadio, que a las nueve ya estamos ahí corriendo. Suerte. Muchas gracias. Éxito.